Hola, muy buenas a todos y esto es otro nuevo video de Scarf, bufanda en español Vamos a ver que tenemos que conseguir la palanquita esta para cruzar Tenemos que ir por aquí, tenemos ahí otro nuevo poder A ver que tenemos A ver, desaparece y aparece Vale, de una nos ha dado el poder, ¿no? A ver, ¿qué es? ¿Qué es eso? Onda En Logros de Steam me sale Onda Ah Vale, pues Se supone que me tengo que tirar por aquí, ¿no? Sí, mira, allí hay Ok, pues allá vamos Mira, aquí tenemos otra palanquita Vale, se va el agua afuera Y Se supone que el Que la palanca Está bajo el agua Lo que no sé cómo tirarme Por aquí ¿Me haré daño? No Pues podemos pillar la palanca esta Pero claro, no podemos saltar ni nada Hay que ir despacio Eh, se cae Hay que ir justo con el timing, ¿vale? Vale Vamos para allá Ah, también perfecto Hay que subir esto Pues dejamos la palanquita aquí Y vamos nosotros a nuestro ritmo y a nuestro ¿Qué rollo? Ahí hay algo Vale, tengo que subir otra vez ¿Por qué no ha saltado? Muy mal, ¿eh? A ver Vamos Ahora hay que ir por aquí Pues se supone Ahora tengo que hacer esto, ¿no? Creo que está bien lo que estoy haciendo Vale, perfecto No ¿Pero por qué se da otra vez? Le he dado ¿Por qué se da otra vez? Porque le he dado Pensando que Que tenía que dar Voy a darle así repetidamente Así cuanto antes Se haga mejor Voy a dar a la B Para soltar Ok Vámonos para allá A ver dónde está ahora Eh, ¿era aquí arriba? ¿O dónde era? Ah, no, es allí Poner a la X Y poner esto aquí Y pulsarle, supongo yo, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, el tío este Ahora salí corriendo, ¿no? Ven aquí, anda Que me tienes contento Ven aquí Ladrón Vale Nos vamos de aquí Pues vale Se supone que hemos acabado El océano Y ahora se supone Que tenemos que ir a otro mapa Claro Este es el portal Donde nos Nos tenemos que ir Ahora hay que ir A soltar esto Espero que estos ladronzuelos No se lleven nada Vale, son dos más Ahora es ¿Cuál es? El de la izquierda, ¿no? ¿Qué será? ¿Desierto? Tiene pinta O bueno, yo creo que sí Desierto Pues vamos al desierto ahora El océano No creo que ahora sea de agua Supongo Y luego siguiente Pues en un bosque O una selva O algo de eso Seguramente Vamos allá Es como un dragón zen Un dragón De estos de Espiritual Puedo decirlo En la bufanda Vale Es bastante grande Hay que ir por ahí Para saltar Seguramente Nos den más poder Vale Darán unos tironcillos Del juego Hay que esperar La que viniera La bufanda Vale ¿Qué tenemos por aquí? Otro salto Tenemos aquí algo Vale Es cinemática Otro poder, ¿no? Ah Pues bien Está guay eso, ¿eh? ¿Cómo hay que hacerlo? Uy He ido muy Muy bajo, ¿eh? Vale Ahí arriba Hay que ir Uf Qué tironcillo Uy Me he pasado No he tenido que hacer eso Uf 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 Bah, bien No sé Uf 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 Bah Uf 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 Ahora son Como No sé No sé No sé ni lo que son A ver Un agujero Ahí Vale Es lo que hicimos Al principio De la Es muy repetitivo En este sentido, ¿no? Va a ser igual En todas Están muy separadas Creo Uf Se ha metido Bueno, vas a hacer algo más Vamos a ver ¿Qué es eso ahora? Ah, cerró la puerta Hay que encontrar eso Todo Hay que encontrar todo Y él se mete dentro, ¿no? Y él cierra la puerta Por supuesto Por supuesto Cierra Ya Pues nada A buscar Se ha dicho Vamos allá Al medio A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Esto es para soltar ¿Esto qué es? Salto ¿Qué haces? Hay que hacer algo aquí, ¿no? Ah, me tengo que meter aquí Al medio No Ah Ok, vale Era Que me estaba guiando Sí, sí Sé, lo sé, lo sé Aquí Aquí tenemos la primera Por abajo Por abajo había algo Bueno, voy a ver esta Bueno, voy un poquito más rápido Con él a la delta Eso está bien La verdad Se supone que tengo que hacer algo aquí, ¿no? No Esto por ahora Creo que hay que dar la palanquita esa A ver ¿Qué hace esto? Se levanta Vale Y esto Se supone que tengo que hacer algo Pero no tengo ni idea A ver ¿Puedo ir aquí? No, pero esto no hace nada No, pero no A ver Hace algo esto, claro Tiene un Tiene que ir allí A ver Claro, es por arriba A lo mejor Este lo vamos a dejar por ahora A ver que hay por aquí Esto es un puzzle Vale Pero tengo que verlo Porque si no Estamos apañados Este va aquí A ver Vale Vale, suelta ¿Dónde va el otro? A ver Lo tengo que ver Que si no No veo nada Ese estaba bien Vale Este le voy a poner aquí Vale Vale ¿No le puedo coger por aquí o qué? ¿Sí? Si sale el botoncito Y no me deja Ahí está Vale Un segundo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos algo A ver ¿Qué es esto? Vale ¿Puedo volar por aquí? Y ahí puedo saltar Vale No hace falta que me enseñes tanto Tendría que traer algo Pero no puedo O sea Tendré que saltar Tira algo Y es ahí ya Bueno Pues sí Sí que lo he Vale Pues ya está Pues por poco No he llegado A ver ¿Puedo llegar desde aquí? Girándome desde aquí Ahora sí Allí no llego Ni de cachondeo ¿No? No Voy a ver aquí No Estaba claro Casi me caigo Bueno Bueno pues vamos al medio A ver cuántos nos quedan Tengo bastantes A ver Me falta una ¿Y dónde me falta? Me podría seguir ¿Cuál me falta? A ver A la izquierda he ido Derecha Por aquí abajo he ido Ah Ya sé lo que me falta Lo acabo de ver creo Creo que es aquel Moro No sé ni lo que es eso La verdad Es como No sé si es La verdad que no sé No tengo ni idea Si es eso No No es esto Había uno que se había metido Por debajo de la tierra Que creo que es este Creo que es este Salta A ver A ver Ah Que hace aire esto Vamos O sea Que lo he tenido que hacer De otra forma Eso Lo he tenido que saltar encima Y Y saltando encima Bueno Lo he hecho de otra forma Si lo queréis hacer bien Hacerlo así Con el Con el cachivache este ¿Vale? Yo lo he hecho en plan Hackeando el juego Madre mía Me he ido por arriba y fuera Pues nada Ya hemos de bloqueado esto Nos faltan para abrir las puertas Los dos Artilugios esos Que eran Eran como dos Molinos o algo así No sé ni lo que era También Vale A ver Tiene que abrir la puerta Hay aquí algo Que no me mola nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En el desierto sagrado Un par de negruras Me esperaban Negruras Vale Si no hace nada Pues Vale Esto se pone aquí Supuestamente ¿No? Vale Perfecto Y hay que ir para allá ¿No? Sí No Eso que se quede mirando La cámara ahí Podría dejar libre ¿No? O sea No No que se quede fijo ahí En el objetivo ese Porque Estoy haciendo la cosa ya No me deja volar ¿No? No me deja volar No, ¿no? Ah, bueno Porque hay viento ¿No? Quieren que Que vea esto ¿No? Supongo yo Por eso no me han dejado Vale Cuando venga el aire Me tengo que guardar ¿No? Venga Venga aire ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto está como un escondeo ¿No? No, pero no puedo Ah, ¿sí? ¿Qué puedo? He venido por aquí Y no sé ni lo que hay que hacer Por aquí Pero bueno Vengo por aquí Hay aquí algo Me queda la Y ¿Qué hace el dragón? Tengo que acercarme yo Él no Es caro, ¿eh? La Dina Pronto concibió un plan Para cazar a los nómadas La Dina La pirámide espera Dime tú si has entendido algo ¿Por qué lloro? Ven aquí No sé Es que Ella es la Dina Y bueno Pues Porque era la Dina Pues pelea contra la gente esta ¿No? O sea No sé Hay aquí algo ¿Tengo que hacer algo aquí? Claro Aquí te marca Que es oscuridad Pues ahora que lo pienso En el otro mapa No sé si había eso A ver Yo siempre he sacado cosas Yo no voy a buscar Estas cosas Yo no lo he dicho Un millón de juegos Es que No soy completista La verdad Hay gente que sí que le saca el juego Oye Encantado, ¿eh? Pero es que a mí me mola estar ahí 50 minutos buscando una cosa Porque si no No suelo buscarlo en internet Y no me mola estar ahí Mirando, mirando, mirando A ver si encuentro algo No sé si esto era A ver Pero ¿A dónde tengo que ir? Ah Es que me he olvidado esto Lo había pasado Lo he olvidado Me he quedado ahí ¿Esto qué es? Ah, claro Tengo que encontrar un... Ah Ahí está A ver Entra para acá Y ahí se supone que es un kid Ahí tira chinas por ahí Qué bueno que desde aquí llego, ¿eh? Perfecto Por aquí puedo ya volar Te hacen usar todos los poderes que consigues Da igual el tiempo que pase Pero desde el primero que conseguimos Luego tira chinas Luego que si liana Y todo eso Pues Te hacen un shablock Eso está bien Ya que te lo dan, ¿no? Pues está bien que... No, no Bueno Que me mate No me había dado cuenta que había aquí... Viento Vale Hacemos rápido Hacemos rápido Y ahora bien tú también Bueno Nosotros no hemos tirado Perfecto Bien Se ha sido de coña, ¿eh? Porque pensaba que no iba a llegar, ¿eh? Ok Hacemos esto Aquí se supone que tengo que llegar Vale Tengo que ir por aquí Estamos entrando en las profundidades, ¿eh? A ver Tenemos aquí Una figura de nuestro dragón Ha cambiado No sé por qué ¿Qué hay que hacer aquí? No entiendo ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, vale La acabo de ver Esta de la cámara Me ha... Me ha jugado una mala pasada Aquí ¿Dónde estoy? A ver si estoy otra vez aquí Y no he cogido nada, ¿no? Ah, no, no, no No es lo mismo Pues sí, lo mismo Bueno, por aquí puedo venir De todos modos ¿He hecho algo? Es que no sé si he hecho algo No, no No es lo mismo No es lo mismo Eso ya lo había hecho Y no... Eso se supone que no... Que no he llegado Vale, hay que ir por aquí abajo Pues venga Pues venga Vamos a volar Ah, que hay aquí una pared Vale, vale, vale Vale, vale Hay que ir por aquí Ah, vale Que hay otro mapa de este Este va a ser largo Para avanzar Tengo que hacer otra vez esto Me la quitamos ¿Cuántos son de estos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Por ahí Claro, es para... Madre mía Otro de estos Y luego para el siguiente también Este va a ser largo Bastante largo Esto no sé lo que es No Creo que es eso No Eso no es Oh sí No, no, es un pájaro Vale, tenemos otro Vale, voy a ir para acá ahora A ver Bajamos este Y yo creo que lo vamos a dejar Buen comienzo en el desierto Hemos ido bastante Rápidos Hemos hecho A ver, aquí está A ver Una cosita que hace Que el dragón te ayuda a veces Pues si ven que te atascas tal Podría molar que Que te esté dando Indicaciones, ¿no? Eso está guay A ver si cogemos este Y lo dejamos ¿Es ahí? Allí no es Ahí tampoco Hay otro puzzle de eso Ay, que lo metemos en la luz Pues él aquí Pero yo no veo nada, ¿eh? Me voy a hacer cara A ver ¿Qué es esto? Ni idea Lo he cogido Por nada Lo he dejado aquí Eso no tengo ni idea De lo que es Yo creo que es Cominacionable Fíjate, no he cogido ninguno Seguro que los he visto Pero es que tan chiquitito Yo no veo eso Eso tienen que ponerlo Con una lucecita o algo Bueno Eso lo voy a dejar ahí Pues nada Si te ha gustado Dale a like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!